El Consejo efectuó la aprobación del convenio de suministro de arriendo de camiones aljibes por un periodo de 24 meses, que irá en beneficio de vecinas y vecinos de 28 sectores rurales de la comuna para distribución de agua potable. Abarca una inversión de 864 millones de pesos. Estará a cargo del Departamento de Emergencias y Gestión del Riesgo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco. Asimismo, contempla 8 camiones para superar el déficit de suministro. Esta labor permitirá beneficiar a un buen número de familias en un radio importante de sectores mediante la entrega de agua potable por espacios de 2 años, a través de 2 empresas privadas que se han adjudicado este convenio de suministro financiado con recursos municipales. Las localidades beneficiadas serán La Colonia, Isla Capera, Río Blanco, Lago Chapo, Los Pellines, Cardonal Bajo, Las Canchas, Los Canelos, Tres Lagunas, Colonia El Gato, Las Mellizas, Huelmo, Isla Mayen, Pelluco Alto, Lagunitas, Puente El León, Senda Sur, Salto Grande, Salto Chico, Chin Chin, Los Colonos, Senda Central, Monteverde y Chamisa.